¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Alábale que él vive! ¡Aleluya! Jobá está en su templo, alábale que él vive En luchas y problemas, alábale que él vive Gloría a Dios, aléluya, alábalo al Señor, alábalo al que Él vive Yoba está en su templo, alábalo al que Él vive Jehová está en su templo, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Él lucha sin problemas, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Gloria, aleluya, alábale que él vive Vamos al más rápido, mamá, aleluya Gloria, alaba al Señor con alegría y gozo Gloria, gloria, aleluya, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Él vive, el vive, el vive, el vive En medio de la alabanza Así, 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 así se la va Dios Así, 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 así se la batía Con la mano, con la piel, la boca y el corazón Con la mano, con la piel, la boca y el corazón Si viniste la baile, la baile, si viniste a búscale, búscale Si viniste la baile, la baile, si viniste a búscale, búscale Ay, búscale, 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 búscale Ay, va, ay, va, ay, va Ay, va, es poder nativa Ay, va, ay, va, ay, va Ay, va, es poder nativa Se pasea, se pasea el rumbo de Galilea Se pasea por aquí, se pasea por allá Se pasea por el centro y comienza a bautizar Se pasea por el centro y comienza a bautizar Comienza a bautizar, comienza a bautizar Bautiza y va a bautizar, bautiza y va a bautizar Pausina con su poder, con su poder, con su poder Pausina con su poder, con su poder, con su poder Pausina con su poder Alá vale, alá vale Alá vale que el vive Alá vale manito, alá vale Alá vale que el vive Alá vale manito, alá vale Alá vale que el vive Alá vale que el vive Y a su nombre, y a su nombre Gloria, y a su nombre Gloria, y a su nombre Gloria, a su nombre damos gloria Porque estamos en victoria A tu nombre damos gloria Porque estamos en victoria Victoria con Cristo Victoria con Cristo Con Jesús de Nazaret Victoria con Cristo Victoria con Él Victoria con Cristo Con Jesús de Nazaret Con Jesús de Nazaret Alabale demonito Alabale Alabale que él vive Alaba hermanito Alabale Él vive, él vive, él vive en medio de la alabanza Allí habita Dios Allí habita Dios Allí habita Dios Allí habita Dios Aleluya, gloria a Dios Esta viento se prendió Aleluya, gloria a Dios Esta viento se prendió Se prendió, se prendió Con el Padre y el Hijo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Santo otra vez es Santo Santo es el Señor Santo es el Señor Gloria a Dios Santo, Santo es el Señor Alaba el que vive Alaba el que vive por los siglos de los siglos Espíritu Santo de Dios empieza a pasearte Empieza a glorificarte en esta hora Padre te lo pedimos por el poder de tu palabra La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo nos cubre ahora Cúbrenos con tu preciosa sangre Señor amado Ahora Dios mío Señor llévate toda enfermedad Llévate toda aflicción Llévate toda malicia al enemigo Que quiera perturbar nuestra vida Que quiera perturbar los hogares ahora Por el poder de tu palabra Señor amado empieza ahí a obrar liberación en cada familia Padre tú conoces la necesidad Tú conoces allí Dios mío el problema Tú conoces la situación de cada familia Padre empieza a fluir Empieza a fluir ahora Empieza a restaurar Empieza a sanar Paseate, paseate, paseate ahora Ahora con tu presencia Con tu espíritu Empieza a pasearte Ahora Señor amado Tú eres el Dios de ayer De hoy, de siempre Por los siglos de los siglos Aunque muchos se hayan alejado de ti Señor Tú siempre estás allí Tú siempre Dios mío El Señor está de nuestro lado Oh Dios mío Tú no tienes cambio Señor Tú no tienes sombra de variación Tú eres el mismo Tú eres el mismo Señor amado Ten misericordia Ten misericordia Ten misericordia de cada familia Ahora por el poder de tu palabra Señor restaura la familia Ahora por el poder de tu palabra Oh Dios mío Señor Mira esa familia que está dividida Ahora Dios mío empieza a unirla Empieza a unirla con tu presencia Padre te lo pedimos por el poder de tu palabra Oh Dios mío Mira aquel que se ha descarriado Traelo a tus caminos Te lo pedimos por el poder de tu palabra Oh Dios mío Aquel que está pasando Dios mío Señor Por aflicciones Por enfermedades Ahora empieza allí a sanar Empieza a restaurar Espíritu Santo Oh Dios mío Señor Solamente usted sabe hacerlo Oh Dios mío Mira Dios mío Aquel que se humilla Ante tu presencia Oh Dios mío Socorrele Socorrele Padre Tu palabra dice Señor Que tú no desprecias Un corazón conflicto y humillado Oh Dios mío Tú no lo desprecias Padre Oh Dios mío Señor Allí extiende tu mano de misericordia Tu mano de amor y bondad Padre Te lo pedimos por el poder de tu palabra Tú eres maravilloso Eres grande Hermano Solamente alaba al Señor Dios es bueno Por él le gusta que tú le alabes A él le gusta que tú le dejas A él también Porque no solamente es pedirle Señor Dame, dame, dame No Solamente Él quiere decir que tú le alabes Alaba al Señor en esta hora Oh dale la libertad Señor Dale la libertad Escritu Santo allí ahora Empieza a pasearte Empieza a ministrar ahora Padre con tu presencia Con tu Espíritu Santo Oh hermoso Señor Te alabamos Te alabamos Rey Maravilloso Maravilloso Oh Espíritu Santo Ven a mi vida Dile Señor Ven a mi vida Espíritu Santo Ven a mi vida Espíritu Santo Perdóname Te necesito Espíritu Santo No me abandones No me abandones Dile al Señor En esta hora Espíritu Santo llena Espíritu Santo llena Toca, toca ahora Siéntelo hermano que está a tu lado Siéntelo Gloria a Dios Aleluya Alábale Alábale que Él vive Gloria a Dios Él está vivo Él está vivo Él resucitó hasta el ser día Oh gloria a Dios Gloria a Dios Solamente alábale Ten fe Ten fe y alaba al Señor Ten fe y alaba a Dios Aleluya Gloria Aleluya Así, así, así Así se alaba a Dios Así, así, así Así se alaba a Dios Con la mano por los pies Hoy en el corazón Con la mano por los pies La boca y el corazón La boca y el corazón La boca y el corazón Aleluya, gloria a Dios Esta vieta se prendió, aleluya, gloria a Dios Esta vieta se prendió, se prendió, se prendió Esta vieta se prendió, con el Padre y el Hijo El Espíritu Santo, con el Padre y el Hijo El Espíritu Santo, el Espíritu Santo El Espíritu Santo, el Espíritu Santo Alábale, alábale, alábale que vive Alábale, hermanito, alábale Y a su nombre, 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 a su nombre Gloria a Dios, a su nombre, gloria a Dios, a su nombre Damos gloria, porque estamos en victoria, amén Seguimos en victoria con el Señor Aunque el enemigo diga lo contrario, estamos en victoria Amén, créalo, gloria al Señor Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versos 40 y 41 Bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, amén Dice así Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo Y dijo a Pedro Así que no habéis podido velar conmigo una hora Repite conmigo mi amor Y ustedes allá los que son, no son amor mío, pero son del Señor Velá y orá Velá y orá Para que no entréis en tentación Para que no entréis en tentación El Espíritu a la verdad está dispuesto El Espíritu a la verdad está dispuesto Pero la carne es débil Pero la carne es débil Padre en el nombre de Jesús Dios maravilloso, poderoso Rey de reyes y Señor de señores Gracias Padre Gracias te doy Dios mío una vez más Porque tu palabra sigue plasmada Tanto en los libros como en nuestros corazones Y nuestras mentes Queremos ponerla por obra Señor Por eso te agradezco que nos la recuerdes Y que hoy dejes el discernimiento A cada uno de los que están presentes Y de los que se van a ver este video En los próximos días Que seas tú tratando con tu pueblo Gracias Señor Amén Amén Yo he, últimamente amados hermanos Yo he traído una secuencia Un empeño Y estoy empecinado Y repitiendo hasta el cansancio El asunto de la apostasía Yo no me imaginé nunca ¿Verdad? Que la apostasía iba a ser De esa magnitud Yo pensé que de repente Por el escándalo que se hacía Hace muchos años ¿Verdad? Cuando yo empecé a servirle al Señor Era cuando alguien Se iba a una iglesia Donde le permitían cualquier cosa ¿Verdad? Ok, pero más que todo De apariencia Lo veían Que andaban vestido Alocadamente Alocadamente Bueno, veían un muchacho Con un corte de esos chichipatos Con Este, con Con una ropa Pues totalmente Desastrosa Que no daba testimonio Acerca de la persona ¿Sabes qué la Biblia dice? Creo que está en En Colosenses Si mal no recuerdo De Salonicenses Que dice Que el Señor viene Por un cuerpo Por cuerpo Arma Y espíritu Irreprensible Para el Señor Y yo decía Bueno La apostasía A lo mejor se va a grabar eso Y la gente Bueno Y se fue viendo Se fue viendo ¿No? Ay, fulano Ahora no han vuelto leña por ahí Ok No, hermano Eso pasó a la historia Eso ya Nosotros estamos acostumbrados La apostasía El veneno tan terrible Es que después Que nosotros Estábamos acostumbrados A ver una iglesia Santa y piedosa Aún viendo cositas por allí Hay una locura terrible Las modas El modernismo El camino Ancho Son muchos Pueblos de Dios Que están cayendo En eso El Señor Mandó a sus discípulos Que oraran Y que velaran Fíjense En el verso 40 Vino luego a sus discípulos Y los halló durmiendo Y esto significa mucho Ahorita Hay muchos pueblos de Dios Durmiendo así Como atolondrados Estoy dormido Con la situación económica Estoy dormido Porque la pandemia Me dejó medio dormido Porque esto Que lo otro Y no tienen Una lucidez Una vista Espiritual Para darse cuenta Del veneno Que ahorita Está dañando Poco a poco Y matando La iglesia Y la humanidad Porque hay una apostasía General Si Ahorita hay una Gran locura Donde la gente Donde la gente a lo bueno Le dicen malo Y a lo malo Dicen bueno Pero no voy a repetir Lo mismo allí Quiero hablar de nosotros De nosotros El pueblo de Dios Dice que el Señor Los halló durmiendo Y dijo a Pedro Así que no habéis podido Velar conmigo Una hora Andaban con él Andaban con Jesucristo Y todavía Andaban En la luna Andaban No sé Ellos sabían Que venía una situación Ya el Señor Se lo había dicho Viene el momento Que me van a matar Que me van a perseguir Que ustedes El Señor Habló de todo eso Y ellos estaban Tan dormidos Espiritualmente Que se les olvidaba eso El Señor Andaba agustiado Porque esa oración De Jesemaní Fue una de las oraciones Que fíjese Que ahí Ve lo que dice Ve Voy a ver Del verso 36 Entonces Llegó a Jesús Con ellos A un lugar Que se llama Jesemaní Y dijo a sus discípulos Sentados aquí Entre tanto Que voy Y oro Que voy allí Y oro Tomando a Pedro Y a los dos hijos De Zebedeo Comenzó a entristecerse Y a angustiarse En gran manera Tenía una angustia Estaba triste Estaba asustado Porque venía su muerte Fíjense lo que pasó En el verso 38 Entonces Jesús le dijo Mi alma Está muy triste Hasta la muerte Quedaos aquí Vela conmigo El Señor Estaba pasando Una prueba terrible Y les estaba diciendo Que lo apoyaran Que oraran Con él Que velaran Con él Yendo un poco Adelante Se postró Sobre su rostro Orando y diciendo Padre mío Si es posible Pase de mí Esta copa Pero no se haga Como yo quiero Fíjense que el Señor Sintió ahí Como miedo Porque le dijo Señor pasa de mí Si tú quieres Oye quita esto Pero que no se haga Mi voluntad Si no la tuya Porque sintió miedo Lo iban a matar Ya sabía ¿Por qué? Porque era humano Entonces dice El verso 40 Vino luego A sus discípulos Y los halló Durmiendo Y dijo a Pedro Así que no habéis Podido velar Conmigo En una hora Hay mucho Pueblo de Dios Adormecido Espiritualmente Hermanos Y no se están Inyectando El antídoto Se están poniendo Una dosis Muy pequeña Y es por eso Que vemos Hermanos nuestros Estaban firmes En la fe Y que podíamos ver Buenos frutos En ellos Ahora se han ido Deslizando Hay un proverbio No recuerdo Donde está Que dice Que si los malos Te invitan Te persuaden Te quieren Convidar No consientas Con ellos Ahí era un consejo ¿Verdad? Del Proverbista Pero ¿Cómo puede una persona Entender un consejo Si no está lúcido? Entra por aquí Sale por aquí Dice la Biblia Que Satanás El Dios de este siglo Le ha cegado El entendimiento A los incrédulos Para que no le resplandezca Y las personas Cuando se enfría Deja de creer Comienza la duda Y se convierte En incrédulo Y ya la luz Del evangelio Las buenas nuevas Ya no la entienden Están tapados Están vendados Están dormidos Espiritualmente Y el Señor Tajantemente Dice Velá y orá Para que no Entren en tentación ¿Y por qué Las personas Ahorita Con la tentación De apostasía? Porque la apostasía Es una tentación Terrible Una tentación Estoy hablando No solamente La apostasía Para el pueblo De Dios En lo que Espiritual Se refiere No A la locura Porque solamente En un pedacito Así Mire ¿Cómo es posible Que la gente Ya vea Con mucha normalidad Las aberraciones Inmorales Que se han ido Colando en la sociedad? Yo le puse un título Y se necesita Antídoto con urgencia Porque lo que Está pasando Es una urgencia Que yo no Yo no No hallo Cómo hablar De otra cosa Si lo que El martillazo En el dedo Que calgo Para hablar Todo el día Es Del problema De la locura Que hay Cómo la gente Se ha vuelto loca Porque eso Es incoherente Lo que nos enseñaron Nuestros padres Desde el principio Y aún Los principios morales Que están escritos Y plasmados En los tribunales O en los parlamentos Donde se dictan Las leyes Donde se levanta La mano Y juran Con otra mano Puesta en la Biblia Cuando van a decretar Leyes Y van a hacer juramentos Todo eso Se tiró por tierra Y todo eso Es parte de apostasía Se han olvidado De los principios morales Y las buenas costumbres Entonces Esa locura También está invadiendo A la iglesia Ya están sacando Biblia de homosexuales Ya están permitiendo Matrimonios En iglesias Que supuestamente Predicaban al Padre El Hijo El Espíritu Santo Todo es una locura Pero Dios nos dijo Que oráramos Y veláramos Para no caer En tentación Dice El Espíritu La verdad Está dispuesto Pero la carne Es débil Satanás Ha sabido Trabajar Sutilmente Nuestra carne Y nos ha distraído Con el problema Económico El problema De salud El problema De pandemia El problema De deuda El problema Que no tengo trabajo El problema De los hijos El problema De vivienda El problema De servicios sociales De servicios básicos De todo Esto está una locura Entonces Satanás Comenzó a agotar Física y mentalmente A través de estas cosas Para distraernos Y en vez de agarrarnos Más de Dios Pareciera Que le dedicamos Más tiempo A preocuparnos Por solucionar El problema Que sacamos Muy poco tiempo Para la oración Y no solamente Para la oración No nos das tiempo A veces Ni de leer No hay tiempo Para hacer un ayuno Ni pararnos En la madrugada Ni hacer un Un devocional Aún menos Para congregarnos Si acaso El domingo Como para que no digan Nada Voy a ir el domingo Y el domingo Vamos a bostezar Y nos estamos durmiendo Porque Satanás Está haciendo De la suya Y a nosotros Se nos ha olvidado Lo que Dios nos ha dicho Que tenemos que orar Y velar Y dirá usted Pero que quiere decir Velar Que voy a pasar Toda la noche Despierto No No te estoy diciendo Que te trasnoche Tú puedes escoger Una hora de la noche Para dormir Perdón Para dormir Y para orar Velar Es estar pendiente Y hay mucha gente Y hay mucha gente Que dejó de velar Hay muchos Que están orando Pero no están velando Y aunque están orando No están orando Lo suficiente Como Dios nos mandó Cuando habló De una hora Quizás estamos agarrando menos Estamos haciendo Oraciones deportivas Oraciones de un ratico Y a ver Velar Quiere decir Que después de la oración Y la búsqueda Tú estás pendiente Por donde el enemigo Te va a atacar Por donde va a venir Ni la tentación Yo cargo una oración Constante Y es que Hay un mes Que mi mamá Está con nosotros Y hay un mes Que mi mamá Está con mi hermana María Ella la cuida un mes Yo la cuido un mes Ahorita está con nosotros Yo tengo que dejar A mi esposa Que la cuide Para yo poder salir A hacer algunas cosas Aún al terreno Me voy a trabajar Y ella queda aquí Cuando yo salgo solito Yo estoy acostumbrado A andar con ella Para arriba y para abajo Cuando salgo solo Como que es cuando más Se aprecia a Satanás Y me pone en el frente Aquellas cosas Que me perturban La carne Como son mujeres en la calle Vestidas como le da la gana Y uno Que es hombre Que es carne ¿Verdad? Y que tiene sus debilidades Como todo hombre Como las tiene usted hermano Querido que me está viendo Así usted mismo Que de repente Ya su mujer No tiene sus atributos ¿Verdad? Y usted de golpe Se lava la vista ¿Verdad? Eso me pasa a mí también Yo soy humano ¿Verdad? Somos carne Mi esposa también Tiene sus atributos Pero no nos cansamos Nunca Ni se sacia el ojo Ese es como usted Usted acaba de comer Y de golpe se antoja De pellizcar la nevera Dulce A beber refresco Entonces Estamos saciados Y tenemos chuleta Con arroz O en jugo Refresco Algo rico Lo que nos guste Pues lo que sea Y cuando vas a la calle Ves espagueti con sardina O la comida más mala Pero te gusta Y tú sabes que eso es basura Tú sabes que eso es adulterio Entonces Esas tentaciones Están a la orden del día Y sabes como yo estoy velando Que cuando yo salgo Yo desvío mi mirada Voy en el frente Miro pero quito Cambio rápido Le digo Señor Cúbreme con tu sangre Dame fuerza Quítame delante Estas tentaciones Ayúdame a resistir Es una oración constante Orando ¿Verdad? Durante el día De a poquito Y velando ¿Por dónde va a venir La tentación? Si es una tentación De ofertas económicas Que tú sabes Que no vienen De parte de Dios Que te van a traer problemas Si son tentaciones Para caer en corrupción En mentiras Todo lo que son Los atractivos Y deseos de la carne La vanagloria De la vida Y todo lo que habla La palabra del Señor Acerca de las tentaciones De la carne Fíjese que la carne Es débil Dijo aquí Velayorá Para que no entre En tentación El espíritu La verdad Está dispuesto Pero la carne Es débil Nuestra carne Es débil Y hay que fortalecerla Porque diga El débil Fuerte soy ¿Cómo te vas a fortalecer? Echándote tu vacuna El antídoto Que necesitas Con urgencia Antes que te metas En un problema Tú sabes Por dónde Te está atacando La carne Mujer De repente De repente La carne Te está atacando Que el marido Que tiene Dan ganas De darle un pescozo Y botalo Pero no puedes ¿Verdad? Pero siente La tentación De correrlo O de irte Porque de repente El vecino Tú ves que te trata mejor Oye El vecino Está bien bueno O hermano La tentación Tu carne es débil La vecina Que no estás conforme Con la mujer que tiene Porque ya no tienes Ese cuerpo Que a ti te gusta Ojalá fuera Eso nada más La tentación Hay muchas cosas Que están a la orden Del día Hay trabajo O un empleo Que te están ofreciendo Que tú sabes Que eso no es de Dios Porque ahí lo que hay Es tremenda corrupción Y ahí hay cosas Y sabes Que te van a poner Unos horarios Donde no te van a dejar Ni congregar Pero tienes la tentación De ir Porque tú dices No yo tengo que comprar Comida para la casa Y pagar gastos Tengo muchas necesidades No yo necesito Ese trabajo Es una tentación Mano Si tú estás orando Tú sientes fuerza En el espíritu De decir No voy a esperar Un poquito más Porque el Señor Me va a dar un empleo Para cumplir Un horario normal Donde yo me pueda Congregar Necesito congregarme Va a venir la tentación De que cuando tú cobres Tú te olvides Que tú tienes que ofrendar En la iglesia Donde te congrega Y que tú tienes Un pastor Que ora por ti Que te aconseja Que está pendiente De ti Que te corrige Y que él necesita comer Y que cuando él va a visitar Otras ovejas Él lleva ayuda En su bolsillo O en unas fundas Con comida Bolsas con comida Como le quieras llamar Pero eso va a llegar Es a través de un diezmo Y que en la iglesia Se paga luz Se paga agua Que en la iglesia Hay que comprar instrumentos Y hay que comprar Sí, hay que comprar cosas ¿De dónde va a salir? Bueno, de lo que puedan Aportar los hermanos Pero resulta Que la tentación Es que tú no vas a ofrendar Ni vas a diezmar Porque te enfriaste Y ya tú dices Bueno, si yo Si yo me gané Este mes Tanto de dinero Y llevo el 10% Para ayudar La obra del Señor No, me va a faltar Esa es una tentación Y como está fría La persona Cede Y la maldición Sigue arropando Y arropando Hay personas Metían grandes problemas Ahorita de deudas Por eso Perdieron el control Perdieron el control De lo que traían Venían Traían un orden El orden era Que se congregaban puntual Iban constantemente Ofrendaban Diezmaban Oraban Ayunaban Mira Hay un montón de hermanos Del grupo ABA ¿Se acuerdan Del grupo ABA? Ese era un De música romántica Hace muchos años Cuando se cantaba Sano Ahorita lo que canta Pura lo que era El grupo ABA Ay Es que ahora Los hermanos Pertenecen Al grupo ABA ¿Cómo es eso hermano? Bueno Ahora es que estamos En el grupo ABA Yo oraba Yo ayunaba Yo vigilaba Yo matutineaba Y me congregaba Yo ofrendaba Y diezmaba Y como danzaba Y de un tiempo Para acá No sé que me ha pasado Que ahora me salí Del grupo ABA Y estoy en el grupo De los ABA ¿Por qué? Porque estoy con más gente Que es lo que dice Ay yo me acuerdo Cuando nosotros Orábanos Ni siquiera Orábamos No Orábamos Recuerdo cuando Orábamos Ayunábamos Y nos congregábamos Danzábamos Vigilábamos Vigilábamos Matutineábamos Y Y también Ofrendábamos Y diezmábamos Ahora somos Del grupo De los ABA Hermanos Queridos Todo ha sido Producto De una trampa Demoníaca De la apostasía General Apostasía Que quiere decir Que lo que tú hacías Antes para Dios Según está establecido Aquí Ahora Esa lógica Ese sentido común Y raciocinio De lo coherente De lo lógico Es que dos más dos Es igual a cuatro La palabra de Dios Dice así Por decir algo Entiéndase Dos más dos Es igual a cuatro Apostasía Biblia es nueva Dos más dos Es igual a cinco Y todo el mundo Repite Que dos más dos Es igual a cinco Y alguien dijo Que una mentira Repetida muchísimas veces Se convierte en una Verdad Se sigue repitiendo Que los niños Tienen que chuparse la trompa Y moldarse el pescuezo Unos con otros Y tener sexo Por allí Escondidos Y lo repiten Y lo repiten Tanto que entonces Hay gente Que aborrecía eso Ahora lo aplaude Lo apoya Y lo defiende La pedofilia Que Prohibido Eso es una locura Una aberración Algo demoníaco Sexual Loco Psicópata De que un hombre Adulto Pudiese poseer A una niña Y abusar de un niño Era abuso Y iba preso Hasta en la cárcel Hacían desastre Con esa persona Ahora no Ahora la pedofilia Se está peleando En algunos parlamentos ¿Verdad? Una ley Donde se puede aprobar Que el niño Diga Ay Yo quiero Tener sexo Con un adulto Y que sea permitido Oye Un niño Que diga Que quiere tener Sexo Con un adulto Tú sabes Que eso es demoníaco Pero eso está siendo Eso está siendo Influenciado Aparte De Que la lucha No es contra sangre En el carne Y es Satanás Que le da esa influencia Por otros adultos Que los persuaden Mira Por allá Había una hermana Un momentico Yo voy a Voy a buscar Esto aquí Rapidito Lo voy a buscar Para que ustedes vean Que A qué A qué locura De apostasía Yo me refiero Hay una hermana Que me mandó Un video Hace día Lo voy a poner aquí Voy a tratar De recortar Aquí así Ok Vea Vea lo siguiente Vamos a A parar aquí La musiquita Vean bien Estoy en una librería Barnes & Nobles Estoy en la sección Como verán De niños Y Mis hijos se dieron cuenta De esta sección De estos libros Como por ejemplo Este es un libro De tapadura Que estos libros De tapadura Usualmente es para niños Pequeños Y se llama The Gay Bees O sea Los ABCs Por así decirlo De los Gays Miren este libro Este libro La historia verdadera De un muchacho Que se llama Penelope Ya entenderán El ABC De la igualdad Aquí tienen otro libro El primer libro Del orgullo Dice Yo Y mis Perdón Mis dos mamás Y yo Aquí sigue Porque no para Dice Historias Para niños Que se atreven A ser diferentes Parte dos Aquí un libro También del orgullo Específicamente Ahí De letrea LGBTQ Es increíble Esto está en la parte De los niños Y dice aquí Mis mamás Me aman Rompiendo el formato De mamá Papá Y bueno Aquí hay otra parte De Queers Heroes Dice Conoce a los 53 LGBTQ Héroes Del pasado Y del presente Y este también Yo voy a parar Esto aquí Porque Lo más seguro Lo más seguro Es que quizás Me llamen la atención O me quieran Eliminar el canal Pero si alguno Está interesado Yo esto Lo voy a tratar De compartirlo Con alguna persona Pues que está interesado Por eso me lo mandó Una hermana Entonces vean Lo siguiente Hermanos queridos ¿Qué ustedes ven ahí? ¿Qué ustedes ven allí? Es una locura Eso es locura Eso es que Dos más dos Es igual a cinco Porque anteriormente Eso era una aberración Entonces Dios quiere Que nos vacunemos Con oración Ayuno Congregarse A darle a Dios Lo que Dios Nos está exigiendo Ahora ahí vela Para no caer en tentación ¿Y saben por qué? Porque esa locura De apostasía Que yo le estaba mostrando allí Aún a la iglesia La está perturbando Muchas iglesias Van a probar eso Muchos padres evangélicos Se van a dejar seducir Y van a dejar Que sus hijos Lean eso Y caigan en eso O sea Porque eso va ganando terreno La pedofilia De los adultos Teniendo sexo Con los niños Se está luchando En algunos parlamentos Entonces hermano Para mí Es una emergencia Yo todos Estos últimos mensajes Que he estado predicando En el canal He estado hablando De ese desastre En general Porque esto es inaudito Esto es inadmisible Ya yo no sé Ni qué hacer hermano Solo me queda orar Y seguir pegando grito aquí Porque esto Está dañando Mejor dicho Eliminando La creación de Dios ¿Dónde está el futuro? ¿Dónde está el futuro De nuestros hijos? De la sociedad De la familia El futuro del evangelio El relevo ¿A quién yo le voy a dejar Encargado esto? Si llego a partir De esta tierra Antes que el Señor venga ¿Verdad? Llegó a partir ¿Dónde está el legado? Yo tengo nietos Con mi esposa Con ella No tengo hijos Porque nosotros Tenemos 20 años casados Pues tiene problemas hormonales Pero en la iglesia Tengo nietos Mis hijas Tengo cuatro nietos Mis hijos Los varones también Ustedes que tienen niños Nietos Todo eso ¿Cuántos de ellos No están siendo perturbados Por esta proliferación Demoníaca De apostasía general? El título del mensaje pasado Fue que Que se está destruyendo Están destruyendo La humanidad poco a poco Porque ese es el futuro Usted y yo Nos vamos poniendo viejos Y vamos a morir Si Cristo no ha venido ¿Verdad? Y nos levanta primero Esa es la esperanza Y entonces Los que vienen creciendo ¿Qué locura traen? ¿Que esto es bueno? ¿Que a lo bueno Le dicen que eso está malo Y a lo malo Le dicen bueno? Entonces hermano Vacunate Vacuna a tus hijos Haz un altar familiar En tu casa No estés arcahueteando Cosas No estés consintiendo Ay que el niño Pues para ese muchacho Ahora hay madrugada Manos Peor es que le suceda Algo peor Mire Las lágrimas De nosotros los padres Y los abuelos Últimamente Por causa de los hijos Es por descuido De nosotros mismos Porque Dios No los ha dicho A través de su palabra Que hay que hacer un altar Ah tú paras tu hijo A las 5 de la mañana Para que se aliste Para ir para la escuela Pero no lo puedes parar Para que ore ¿Ah? Porque para la escuela Si lo obligan Usted tiene que estudiar Y hasta tarde de la noche Haciendo una tarea Para el colegio Pero no puede Quedarse Media hora Orando en la noche No puede ¿Se da cuenta Como Satanás Ha confundido a la gente? Que eso es malo Para los niños Eso es malo Que ese niño Va a estar orando Hasta las 10 y media 11 de la noche No, no, no Nos van a mandar a precio Porque lo estamos explotando Ah, pero lo has tenido Hasta las 12 estudiando Haciendo una tarea Porque tiene una exposición Haciendo un proyecto Y el muchacho Con mucho entusiasmo Con esa mesa llena De artículos escolares Y dice Papi Busca café y dulce Y vamos a hacer Ahorita Ahorita no se les enseña Ni siquiera Dale gracias a Dios Por el alimento Ni nada O sea Ya todo eso se ha perdido Es raro los niños Que oran Cuando van a comer O a dormir O a Que los padres Se sienten En la sala Con los niños Hablarles la palabra Y orar con ellos Ahorita es pura porquería En la televisión En el internet Entonces después Lo que viene Es un solo llanto Es que yo lo pongo Con mi hijo Ay Es que mi hijo Fuma droga Ay El hijo mío Se metió a paso Ay Yo no sé Ese muchacho ¿Ah? Ay El hijo mío Bota al retro Yo no sé Que voy a hacer Ay pastor Ayúdeme en oración Alcahueta Alguien dijo Si no hubiera Alcahueta No hubiera prostituta Si no hubiera Alcahueta No hubiera homosexual Siempre hay un alcahueta Que se deja llevar Se deja llevar Del sentimentalismo Ay Ese niño No Que hay un pobrecito Ese es mi bebé Mi bebito Que bebito Ya está grande Mano Corríjalo usted Antes que Satanás Se lo mate Allá en la calle Dele un freno A ese asunto No sea alcahueta Haga establecer Las reglas Y las normas De su hogar ¿Quién manda ahí? Los muchachos ¿Cómo manda usted? Padres y madres Que me están viendo Recuerde que es el futuro De la sociedad De tu familia De este país O de donde tú quieras Que tú estés Usted tiene que ponerle Carácter Que no le gusta Que no le guste Ah que ya tenía 18 Que no sé Bueno váyase para allá Para abajo un puente Y ponga sus reglas allá Aquí no Aquí tiene que cumplirse Porque si no Nos mata al diablo Por culpa suya Usted no ve que esos muchachos Traen demonios Del colegio De la calle De la juntilla Y los meten en la casa Entonces usted se mata Ayunando Orando Vigilando Y todo Ando Los hermanos Ando Estoy ofrendando Estoy diezmando Estoy colaborando Con hermanos Jesús Fajando Para ayudando Para que siga Predicando Que buen ando Estás estando Ok Entonces Si usted sabe Que eso va a matar Muchachos Si usted sabe Que ese es el veneno Que entonces usted Se mata Vigilando Orando Ayunando Velando Y todo Y congregándose Y todo lo que ando En su casa Entonces el muchacho Todo eso lo deshace Con las diabluras Y demonios Que trae a la casa Entonces se van a morir Toditos ahí Se van a asfixiar De demonios Toditos Porque usted no hace nada Tienes una brecha Hermano Hermana Tienes una brecha En tu hogar Una brecha ¿Sabe lo que es una brecha? Cuando el ejército De Nabucodonosor Iba a invadir Jerusalén ¿Sabe lo que encontraron? Abrieron una brecha En el muro Y por ahí se metieron ¿Sabe? Tienes el caballo De Troya Allí En tu casa Satanás Está usando Un caballo de Troya Está metiendo Los demonios Ahí Necesitas orar Por tus hijos Necesitas ponerlos A orar Que no le gusta Vamos a orar Es que Ah para comer Si ¿Cómo lo obligas A otras cosas? Porque tú lo obligas Allí a la escuela ¿Cierto? No usted va No que yo en esto No vas a estudiar más Ah Vamos a orar Normas Y reglamentos De la casa Orar Leer la Biblia Y congregarse ¿Usted no quiere hacerlo? Bueno No importa Ahí está la puerta Y Ay Que ese es mi hijo Que tengo que comprarle marihuana Porque si no se me va Tengo que comprarle la droga Porque si no se me va Y me lo matan Por ahí Ay Toma mi hijo Te van a comprar la marihuana Yo se la compro Y se la traigo Hermano Póngale el antídoto Mejor La oración Antes de salir Antes de todo No es tarde No es tarde Levántese con autoridad Porque Porque si no usted Se va a morir En ese problema Y eso va a ser una maldición Y se lo va a llevar el diablo Toito junto Después Oren por mi hijo Oren por mi familia Porque no hay nadie Que tenga la valentía De levantarse Y ejercer autoridad Allí en la casa No hay No hay El viejo ya no lo respetan A la vieja mucho menos Ni a la otra Todo el mundo hace lo que le da la gana Ah pero para comer Si El que no quiere respetar la regla Que se vaya Todo el que sea menor de edad Tiene que someterse A la regla De alguna manera Tiene que Comer No señor Y el mayor de edad también Porque si está viviendo Bajo el mismo techo Y los que son mayores de edad Así tenga mujer Así tenga hijo Tiene que someterse A las reglas Del que paga la renta El que paga los servicios ¿Me entienden? Ahora si es un socio Que está ahí Entonces bueno Te está metido en problemas Pero Si vive bajo el techo De otra persona Tiene que someterse A esa regla Le duela O no Por eso dice la Biblia Dejará al hombre Padre y madre Se unirá A su mujer Quiere decir eso Que después que crece Váyase Para otro lado Con su mujer Así es Que Dios nos ayude Vamos a orar Ahorita mi esposa Va a leer los comentarios Bendiga de mano Consuelo Euclides Euclides Ni siquiera Euclides 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 La hermana Danibe También Vamos a orar Y vamos a reconciliarnos Con Dios Todos 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 Porque acuérdense Que un poco es flojo Ahí que no oran Quieren hacer ayunas Y son de los hermanos Ábanos Por ábanos Ayunábamos Congregábamos Yismábamos Yismábamos Y ofrendábamos Ayudábamos Ahora no ayudamos A nadie Man en vivo Repitan consigo Repitan consigo Señor Jesús Señor Jesús Me reconcilio contigo Me reconcilio contigo Te pido perdón Te pido perdón Por haberte fallado Por haberte fallado Escribe mi nombre Escribe mi nombre En el libro de la vida En el libro de la vida No lo borres jamás No lo borres jamás Sellame Sellame Con tu santo espíritu Con tu santo espíritu Límpiame Límpiame Con tu sangre Con tu sangre Guíame Por el camino eterno Por el camino eterno Ayúdame Ayúdame A ser un buen cristiano A ser un buen cristiano Aparta de mí Aparta de mí Toda tentación Toda tentación A través A través De la oración constante De la oración constante De la presencia De tu presencia De la presencia Del Espíritu Santo En mi vida Tú eres mi salvador Único y suficiente Por eso confieso con mi boca Y creo en mi corazón Que tú resucitaste de los muertos Estás a la derecha del Padre Amén Ahora voy a orar por ustedes Aquellos que humillaron sus corazones Que de alguna manera Dice la Biblia Que un corazón contristo y humillado Dios no desprecia Él no va a despreciar tu corazón hermano Hay que reconocer ¿Oyeron? Si usted no reconoce Que usted tiene un problema Usted va a seguir sumergido en el problema Para el médico Dar un récipe y sanar a un enfermo Hasta donde da a los humanos ¿Verdad? Los médicos El enfermo tiene que reconocer Que está enfermo Si él dice que no tiene nada Lo mandan para su casa Y por allá se muere Entonces Hay que eso hay que estar claro Señor te doy las gracias Padre bendito Por tu amor Tu misericordia Y tu bondad Gracias Gracias te doy Por ese pueblo Señor Que ha humillado sus corazones Hemos humillado nuestros corazones Y creemos Señor Que tú atiendes al humilde Y que estos corazones humildes Tú no los desprecias Señor Ayúdanos oh Dios A que permanezcamos A que permanezcamos con el ánimo Y el deseo de orar Y buscar tu rostro Y velando en todo tiempo Para no caer en tentación Ayúdanos Señor A guardarnos De este mundo Y de sus tentaciones De la maldad De este virus Demoníaco De apostasía Que hay Ayúdanos A mantenernos en la verdad Quita la venda Señor De los ojos De aquellos que no quieren ver Quita toda confusión Señor Aparta todo error Que todos podamos tener El privilegio Señor De congregarnos De cumplir con los estatutos Y mandamientos Que tú nos prescribes En tu palabra Señor sana Aquel que está enfermo Mira aquellos que están Con malestares en su cuerpo Dice tu palabra Que por tu llaga Nosotros fuimos curados Mira los que tienen El alma enferma De problemas Señor En raíces de amargura Y heridas Mira el que está triste Señor consuela A los que se siente solo Padre bendito Dale un abrazo Señor Ayuda a tu pueblo Aquel Señor Que invoca tu nombre Señor Aquel que tiembla tu palabra Que temen a Jehová De los ejércitos Gracias Señor Ahora te pido Que nos despidas En paz En paz Y en bendición Señor Amén Bueno me despido Me despido con esto Me despido con esto Palabra de Dios Hoy te agradezco Señor Por lo que has hecho en mí Por lo que has hecho en mí Oh Señor Oh Señor Hoy te agradezco Señor Por lo que has hecho en mí Oh Señor Me has transformado Me has transformado Me has cambiado Gracias Por lo que has hecho en mí Por lo que has hecho en mí Oh Señor Oh Señor Te agradezco Señor Por lo que has hecho en mí Por lo que has hecho en mí Señor Bueno yo me voy Ustedes son lindos Yo los quiero mucho Pero yo no soy de aluminio Y comenzamos Nosotros hoy más temprano Porque ayer no pudimos Y vamos a aprovechar De la bastante bendición Para que Para que se goce Así que los quiero mucho hermanos Gracias por apoyarnos De la manera pues Que lo hacen Con sus oraciones Con su ofrenda Con estar presente allí Con una crítica constructiva También Eso es apoyo Para nosotros Así que Bueno Que Dios siga bendiciendo Cuidando Besos Aquí está un besito Para ustedes Repártanselo ahí Con ti familia No vayan a echarse puño Por ese beso Que ese es de parte del Señor Y allá tienen bastante Los quiero mucho Amén